Te rico la siguiente vez Lama Rush Omelta Records The Angel La Voz del Pueblo Me acuerdo cuando yo bajaba pa' tu colegio Quisiera saber lo que aprendiste en este tiempo Que no estuve Te hice mi mujer siendo una bebé Vi tu foto y me recorré Cómo nos enamoramos Cómo nos enamoramos Cómo nos enamoramos Tú de mí, yo de ti Bebé, déjate llevar por el Oji Yo sé que no me creé Pero no olvido cuando estaba loco que fueran las trepas Y no juntos almorzar la pan de express Y en tu cumpleaños una cubana en oro te compré Recuerdo que era mi nena y yo tu nene Pero tu pai preguntando a ese cabrón que notas tiene Las notas que tengo son de amanecidas los weekendes Por estar trabajando pa' darte lo que te conviene Tienes tu vida hecha y mi deseo Es nuevamente escucharte por celular dándote deo O vuelve a chingarle en el paseo Mi niña, tú y yo solo cuidándonos de tu pai y de ojo Oye mi niña Vamos a recordar viejos tiempos De esas cositas que tú y yo hacíamos Cuando estábamos en el colegio La carta que me escribiste en el salón Cuando pasábamos horas y horas hablando por el teléfono Vamos a olvidarlo Como nos enamoramos Tantas mañanas que nos escapamos Ese primer beso, tu primer orgasmo Recuerdo cuando nos enamoramos Las veces que lo hicimos en el carro Primera vez que nos arrebatamos Tu hermano decía que no era de su agrado Te acuerdas cuando el séptimo gramo No entramos a clase y dormías en mis brazos Besándonos despacio Loco bien enamorado Matando nuestros cuerpos Como siempre han deseado Y tú mirándome con ganas Loco por devorarnos Como olvidarle esas llamadas Que nos llevaron a malos Mi niña, vamos a recordar viejos tiempos De esas cositas que tú y yo hacíamos Cuando estábamos en el colegio La carta que me escribiste en el salón Tú sabes Cuando pasábamos horas y horas hablando por el teléfono Por el teléfono Vamos a olvidarlo Como nos enamoramos Yo aún me acuerdo de aquello Tu cara, tu pelo y tu cuerpo bello Esa sonrisa que nunca se apagaba Por eso a los quince años te puse el sello Ajá Y dice mía desde chamaquita Dice mujer dejarte de jugar con muñequitas Ahora eres toda una señorita Y lo mejor de todo para mí solita Tú le das mi calor mucho más que pasión Te voy a dar tanto que me va a hacer falta un clon Tú llenas el espacio que no tiene mi corazón Ya que eres la melodía que falta en mi canción Baby no pienses que salgamos Pero sabes que nadie más te llevaría al orgasmo Tú eres mía desde niña Que no se encariña Te encanta el Malibu con piñas Tú eres celoso Por eso te buscaba a la escuela Escuchando al Tideira Vamos de novela No sin nada fuego siempre acapella Sonidos villos, mi piel, canela Oooo Cómo me olvidé Si encontré cada luna Y si falta más yo lo voy a encontrar Sabes De nadie me voy a enamorar Tú eres mi clase solar Buu, pues sólo recuerdos Cuando pasábamos horas y horas, cuando por el teléfono, por el teléfono, olvídalo, como nos enamoramos, como nos enamoramos, como nos enamoramos, tu de mi y yo de ti, la maravilla. Baby, esto ha sido una colaboración de Arcángel La Maravilla, The Angel, La Voz del Pueblo, Omerta Record, Flow Factory and Shadows, me copia, yep, dile L, homie. Cuando quieras llamarme, call me Jekyll, Pichiboy Scuddy, Cuidate el win, Jekyll y la S, cuando las cosas son buenas, no importa las ratas que orinen en el camino, Flow Factory, Gordolatti Music, Nego, Bravia Nelly, G de la Punta, La X-Rack, este es mi santuario, el santo.